y la entrega para Ramírez Vega Casulo anticipa llegó Corozo, 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 Corozo Corozo, 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 Corozo Corozo, Corozo, Corozo Gol Deporte Cristal Washington Washington Coroza, en una buena escapada, anticipa, roba el balón y mete un derechazo de necesidad mortal para poner media caja en Matute. Cristal 6, canto la 1, Washington Coroza, gol. Y con la fórmula que le ha funcionado a Cristal desde el inicio del partido, la presión arriba, Cantolao sigue insistiendo en salir jugando, Casulo, que ha entrado muy participativo, recupera la pelota, mete su segunda asistencia del partido, Coroza que había fallado una muy parecida y estaba con bronca, estaba con ganas de hacer su gol, y Mosquera creo que entre otras cosas lo deja en la cancha para eso, para que haga el gol y se saque la bronca de encima, marca el sexto, definió bien, definió en velocidad, no duda.